Antes de la fundación de Otoar en 1949, existieron autos y otros vehículos de fabricación argentina. Era un puñado de emprendimientos criollos de capital privado y producción artesanal, con lo cual su fabricación anual alcanzaba algunas decenas de unidades. En ese periodo, que podemos considerar como la prehistoria de la industria automotriz argentina, existieron algunas iniciativas de importancia como la hispano-argentina, la cual llegó incluso a proveer de camiones al ejército argentino. Pero sus números de producción eran muy cambiantes, muchos de los componentes que usaban eran importados y, al no tener facilidades de acceso a préstamos estatales o a la importación de partes, terminaron cerrando o se reciclaron en la fabricación de otro tipo de productos. Por ejemplo, Hispano Suiza terminaría usando sus instalaciones para fabricar armas, desde rifles hasta las famosas pistolas Ballester Molina, las cuales llevaban los apellidos de sus socios fundadores. Entre todos esos entusiastas, hay un emprendimiento que nos interesa. Se trata de la fábrica argentina de automóviles SC, iniciales que van por el nombre de su dueño, César Castano. Un inmigrante italiano que llegó al país en 1913 y que con el correr del tiempo pasó de tener un taller mecánico a desarrollar un coche de carreras, algo que lograría en 1920 con un diseño propio con chasis Hudson y dotado de un motor de avión de marca SPAT de 220 HP de potencia. Castano terminaría fundando la fábrica argentina de automóviles SC en 1945 y comenzaría a producir pickups de producción artesanal, conocidas como Castanito. Aunque el chasis y la carrocería eran de diseño propio y producción criolla, la camioneta usaba un motor de KW de dos tiempos y dos cilindros que era importado desde Alemania. El motor tenía 700 centímetros cúbicos y la camioneta tenía capacidad de carga de media tonelada. Si alguno de estos datos le suenan al espectador, es porque son las mismas especificaciones técnicas de las pickups y los sedanes justicialistas que el IAME comenzaría a fabricar a partir de 1951. No es ninguna coincidencia. Cuando Perón ve que AutoArm no va al ritmo que él desea para generar una industria automotriz nacional, decide que el Instituto Aerotécnico de Córdoba se haga cargo con un proyecto automotriz paralelo pero bajo potestad estatal. El problema es que el tiempo apremia y, antes que desarrollar un vehículo desde cero, es preferible basarse en algo preexistente, estudiarlo, mejorarlo y modernizarlo. Aun cuando Castano había cerrado la fábrica argentina de automóviles ese en 1947, le quedaba la matricería, los planos y algunas unidades sin vender del Castanito. Todo eso, junto con los planos de un furgón y un sedán cuatro puertas que Castano nunca pudo concretar, serían adquiridos por la gente del Instituto Aerotécnico en 1950 y serían trasladados a Córdoba para su pronta adaptación. Ese sería el germen de la línea de sedanes y camionetas justicialistas los que verían la luz en 1951. Parte 1. Fabricar coches no es lo mismo que fabricar aviones. Para fines de los años 40 la Argentina sufría una situación apremiante. La antigüedad de la mayoría del parque automotor superaba los 20 años y no había reemplazos a la vista. La llegada de la Segunda Guerra Mundial supuso el congelamiento de la importación de vehículos, ya que las plantas automotrices del primer mundo se abocaron de lleno a la producción de guerra. No solo no había vehículos de uso civil, también escaseaban los repuestos. Había algunas fábricas locales que comenzaron a producir autopartes, pero no siempre tenían los componentes necesarios o lo que se hacían no era de buena calidad. Ya fuera traer vehículos nuevos o conseguir repuestos en el exterior para mantener los vehículos viejos, el resultado siempre era el mismo, un agujero enorme en la balanza comercial. Es por eso que Edelmiro Farrell emite el Decreto 14.630 en 1944, creando un régimen de promoción industrial básico y cuya idea final es generar la simiente de una industria automotriz criolla. Pero la guerra terminó en 1945 y la solución seguía sin aparecer. Ahora el primer mundo, en especial Estados Unidos, estaba abocado a mantener o ampliar su propio parque automotor, así que las ventas al resto del mundo eran escasas. Lo mismo ocurría con la maquinaria especializada, al menos si se pretendía instalar una planta de producción automotriz de cierta envergadura. Con Autuar ensamblando modelos europeos, lo único que había a mano era el Instituto Aerotécnico de Córdoba, la única instalación con tecnología de punta existente en el país en aquel momento. Pero producir vehículos no es lo mismo que producir aviones. El Institec podía producir 100 aviones al año pero, para lo que precisaba el país en aquel momento, era incapaz de fabricar 100 autos al día. Y, lo que es peor, la curva de aprendizaje para un emprendimiento de semejante envergadura era larga. Lo primero que hicieron en Córdoba fue establecer una política de extremo pragmatismo para comenzar a producir vehículos en poco tiempo. Aunque los motores de dos tiempos eran ruidosos, ineficientes e iban en retirada, decidieron mantener el DKW que Castano usaba en su camioneta ya que era mucho más fácil de fabricar que un motor de cuatro tiempos. El problema con el motor M700 original era que apenas tenía 23 caballos de fuerza, aceptable para el modelo sedán pero totalmente inadecuado para una camioneta de carga. Se comenzó a rediseñarlo, dando a luz el modelo M800 que venía con dos cilindros en U, un esquema similar a los motores Putsch de la época y lo que terminaba dándole una potencia final de 36 caballos, lo que era más digno. Ahora la línea de vehículos justicialista podía llegar a 110 kilómetros por hora y portar una carga de 500 kilogramos. Lo siguiente a resolver fue la carrocería. La parte de carga de la Castanito se mantuvo casi sin modificaciones para la PECAP justicialista, pero había que hacerle una trompa y un habitáculo nuevo y, en el caso del sedán y el furgón, diseñar de cero un baúl y un compartimiento de carga. La trompa toma el estilo de los coches de la época y siempre se cita el Chevrolet de 1951 como influencia. Pero la realidad es que los vehículos justicialistas son mucho más chicos que los autos norteamericanos que les sirven de inspiración. Miden 4 metros 30 de largo y pesan apenas 500 kilogramos. En comparación un Citroën 12B, que se ve mucho más frágil y endeble, pesa 600 kilogramos, 100 kilos más que el justicialista. El otro vehículo en cola de producción es la PECAP Rastrojero, la que desarrollan en menos de 60 días desde cero y reciclando los motores de unos tractores marca Empire que importaron para el campo pero resultaban inútiles para tareas rurales, ya que eran tractores livianos diseñados para uso militar como el transporte de cañones. La historia del Rastrojero será desarrollada en profundidad en un futuro video de nuestro canal. IAME no tiene manera de competir con una fábrica automotriz moderna simplemente porque no fue diseñada para ello. Producir aviones usa una metodología diferente, estacionaria, en donde los operarios van a los sectores donde están las máquinas que producen las piezas, las recogen y las llevan hasta el aeroplano donde serán soldadas o integradas. Como un avión es un aparato enorme y se produce en cuestión de semanas, importa más la precisión que la velocidad. Pero cuando se trata de un auto, aplicar el mismo método de trabajo es altamente ineficiente y resulta en demoras innecesarias. Como no hay producción en cadena, la cual es un estándar de la industria automotriz desde los tiempos del Forte de principios del siglo XX, los operarios se la pasan yendo y viniendo para recoger las partes y soldarlas o integrarlas al vehículo. Y la meta es que se terminen varias unidades por día. Para tener una idea, en el taller de mecánica automotriz del IAME se instalaron 103 máquinas entre 1951 y 1952. Están desperdigadas por toda la fábrica. También se instaló una prensa hidráulica de 2.500 toneladas para el estampado de piezas de automotores y un taller para estampado de piezas a seco. Otro gran equipo que se instaló fue una fresa copiadora para piezas de gran tamaño. La planta contaba con 10 departamentos administrativos y 10 áreas de investigación en ensayos especializados. Todas las instalaciones ocupan una superficie de 129.000 m2, de los cuales 12.800 m2 correspondían a la planta automotriz. En su momento de auge contaba con 10.000 personas empleadas. Hay secciones de testeo de materiales, de ensayos de choque y sectores dedicados a producir desde el plástico de los interiores hasta las pinturas que se usarán, las cuales son probadas mediante chorros de agua y rayos ultravioleta. Allí producían, además, el cemento para pegar las cintas de frenos a los patines y los forros de embrague al disco. La fase siguiente consistía en la producción de las piezas. Para esto, se contaba con hornos eléctricos para la fundición del acero, hornos de carbón para el hierro y hornos eléctricos y a combustible líquido para el aluminio. El motor y el bloc de cilindro se fabricaban con hierro y aluminio. Se elaboraban unos moldes donde se vertía el metal líquido que se dejaba enfriar lentamente en la tierra para evitar roturas. Se producían también los moldes para las chapas de acero de la carrocería. Estos debían construirse en una tierra especial, refractaria a las altas temperaturas, y luego serían llenados de metal por unos orificios mientras el aire sale por otros que se dejan especialmente. A las piezas fundidas se les quitaban las rebabas y se mandaban a las salas de máquinas donde se efectuaban las operaciones de perforado y rectificado necesarias. En esos mismos talleres se fabricaban los engranajes y ejes que luego eran tratados térmicamente para ser enviados a los talleres de montaje. En una fábrica auxiliar se producían tornillos y bulones. La carrocería comenzaba a fabricarse en la sala de prensas hidráulicas que modelaban las piezas de gran volumen del vehículo. Las prensas actúan con una presión de 2.500 toneladas. La chapa de acero se colocaba entre las dos, era apretada entre las formas de ambas y adoptaba cierta curvatura. En un taller contiguo se fabricaban otras piezas de chapa con martillos neumáticos que son máquinas similares a las prensas, pero que actúan por aire comprimido y cuya acción se produce mediante un golpe. También se utilizaban martillos neumáticos de menores dimensiones para corregir las imperfecciones de la chapa. Las piezas se colocaban en una estructura especial de madera que las mantenía en su lugar mientras se soldaban. Luego se lijaban las soldaduras y la carrocería entera. Después pasaba a los procesos de pintura que comprendían el antióxido y la pintura misma que se aplicaban mediante sopletes a mano en cabinas especiales. Las partes pequeñas, como el guardabarros, se pintaban automáticamente en unas máquinas continuas. El armado del motor se llevaba a cabo en una línea de montaje construida alrededor de una mesa de unos 2 metros de ancho y 30 de largo sobre la cual se encontraban las diferentes piezas del motor. Al principio de la línea se atornillaba el bloc a unos carros que corrían en rieles situados verticalmente a lo largo de la mesa, de forma tal que un motor que empezaba en la punta terminaba de recorrer toda la mesa hasta el punto más cercano a la sala de los dinamómetros, que era donde se medía su rendimiento. Los conjuntos mecánicos como la caja de velocidad, suspensiones, dirección se construían con las partes que provienen de los grandes talleres donde se encuentran los tornos, fresadoras y talados, entre otras máquinas herramientas para la elaboración de partes desde el metal en barra. Primero eran cortadas y, luego, en sucesivas operaciones se les iba dando la forma y las dimensiones deseadas. Los chasis se construían simultáneamente con chapa de acero doblada y soldada eléctricamente. Se les aplicaba las suspensiones, el motor, los conjuntos mecánicos y, por último, la carrocería. Luego se pasaba a la terminación, que consistía en colocar los instrumentos, las instalaciones eléctricas, etc. Esta constituía la línea de montaje, conformada por rieles en los cuales era apoyado el vehículo, que debía ser empujado manualmente. Esta línea constituía la fábrica de automóviles propiamente dicha. Se llevaba a cabo en dos hangares de gran tamaño, uno para el automóvil justicialista y el otro para la camioneta rastrojero. En ellos convergen las partes construidas en los otros talleres. Adicionalmente, existía un taller de carpintería donde se fabricaban las cajas de madera del justicialista y rastrojero, así como otras partes de madera que fueran necesarias. También existía una sección llamada casoletería que proveía la terminación de partes como la parrilla y el tablero. Como se puede ver en esta larga descripción, las instalaciones de la llame son capaces de producir prácticamente todo lo que precisa el vehículo terminado. Como no hay un circuito autopartista externo, todo debe fabricarse en casa. En dos años se terminaron de implementar todas las máquinas y procesos, comenzando lentamente a producir unidades. Parte 2. Construyendo a pulmón donde antes no había nada. Aunque el proceso era lento, desprolijo y los coches tienen problemas de terminación, en especial en el tema del rendimiento y calibración de los motores, el resultado final era la culminación de un esfuerzo titánico. Perón había intentado en reiteradas oportunidades seducir a fábricas extranjeras para producir coches de manera local, pero la respuesta era siempre la misma. Lo que argumentaban era que Argentina no cumplía con cuatro condiciones esenciales para la producción automotriz. Primero, se precisaba un mercado autopartista compuesto por pequeñas fábricas satelitales para tercerizar procesos y generar repuestos. Eran elementos pequeños e importantes pero que no le convenía producirlos, por tiempo y costo, a la fábrica automotriz principal. Segundo, se necesitaban costosas y complejas maquinarias industriales para producir en masa. Tercero, se requería una gran cantidad de personal calificado para operarlas. Y, cuarto, era necesario producir en grandes cantidades como para que la inversión estuviera justificada y quedaran ganancias. El pronóstico de los extranjeros pronto se convirtió en una profecía autocumplida. En un momento ya me no daba abasto y no podía dejar de fabricar aviones para producir autos. Era un desperdicio de recursos poner a personal altamente capacitado a producir componentes secundarios o terciarios como, por ejemplo, engranajes. Era necesario tercerizar toda esa parte del proceso, creando un circuito de autopartistas. El Estado procedió a otorgar créditos a diversos emprendedores a través del banco industrial con el fin de que pudieran comprar maquinarias y materiales y contrataran y capacitaran personal. Los préstamos se iban descontando de los pagos por las piezas producidas. Pero aún con esa mejora había procesos complejos imposibles de tercerizar, los cuales YAME terminó por hacerse cargo. En 1953 YAME constituye el consorcio industrial para la producción automotriz argentina, SIPA, en donde invierte cuatro millones y medio de pesos. Los accionistas de esta sociedad anónima eran los propios autopartistas y el objetivo era asegurar la distribución de repuestos en todo el país. Para final de ese año hay 280 fábricas produciendo autopartes para YAME. Aún con todo ello, los números de producción son muy tibios. El promedio muestra 13 vehículos terminados por día. El sedán y el Sport son producidos en pequeñas cantidades, 99 sedanes y 28 deportivos en 1954, lo cual es un repunte contra tres sedanes y cuatro deportivos generados en 1953. Pero el hincapié está puesto en los utilitarios. En el mismo periodo los rastrojeros pasan de 1080 a 1581 y los furgones y chatitas Institec pasan de 808 unidades a 1013 en 1954. El país precisa vehículos de trabajo, pero YAME está al tope de su capacidad operativa. Está en un cuello de botella. Para producir más, se necesita más y mejores máquinas. Pero, para poder comprarlas, se deben vender más vehículos. El ingeniero Montserrat es el encargado operativo del YAME hasta 1955. Es enviado al exterior para visitar plantas automotrices de otros países y ver sus métodos de trabajo. Pero las conclusiones saltan a la vista. Según sus palabras, YAME es un boliche al lado de las gigantescas multinacionales. Es una muy buena fábrica de aviones de guerra de pequeña y mediana envergadura, pero ni por asomo le da el cuero para fabricar automóviles a gran escala. YAME puede producir 100 aviones por año, pero no 100 autos por día. Como dijimos antes, la gran diferencia en la performance de producción es el método de montaje. Cuando Henry Ford implementó una línea de montaje mecánica, redujo el tiempo de armado de un vehículo de 14 horas y media a una hora y media. Para hacer lo mismo en YAME se precisa una inversión enorme, pero la cantidad de ventas no genera la ganancia suficiente para semejante gasto. Mientras tanto los operarios deambulan por media fábrica, yendo a buscar piezas hasta las máquinas que las producen y regresando al punto fijo de montaje, perdiendo un tiempo invaluable. Otro factor de ineficiencia operativa es la distribución de la fábrica, ordenada por máquinas en vez de por las piezas que produce, que es lo habitual en la industria automotriz. En casos extremos, como era llevar piezas al proceso de tratamiento térmico, el mismo estaba a seis cuadras de donde se estaba ensamblando el vehículo. Como semejante viaje no se iba a hacer por una sola pieza había que dejar que se acumularan unas cuantas, cosa que después un tractor las llevara todas juntas en un carrito, las tratara y las devolviera a su punto de origen. Esto retrasaba la producción además de ser una pérdida de tiempo y de sumar el gasto de combustible del tractor al costo de la pieza fabricada. Algo parecido ocurría con las autopartes. Un camión hacía un circuito por varios fabricantes ubicados en Buenos Aires y después iba hasta Córdoba con todas las piezas recolectadas. Más tiempo y dinero perdido. El otro problema que tenían era el de las chapas. Aunque llame tenía una pequeña fundición para aluminio, para los autos se precisaba un acero aleado. Y las fundiciones estaban lejos. Llegaron a un acuerdo con Altos Hornos Apla, en aquel momento el único con capacidad para fundir hierro y crear acero, y estos hicieron un estudio para determinar el tipo de acero, el espesor y la terminación que se precisaba para que se pudiera usar en la producción de autos. Luego Asindar se encargaba de las chapas. Pero en este tema también surgieron problemas. En ese momento Sapla era el único alto horno que generaba fundición de calidad con material con 45% de hierro en su composición pero no daba abasto. El gobierno había prometido la construcción de dos altos hornos de 500 toneladas, proyectados para 1947, y con capacidad de producir 315 mil toneladas de hierro bruto pero todavía no se habían construido. Como consecuencia de todo esto había que importar acero, hierro bruto, carbón de coque. Esto queda explicitado en un discurso del diputado radical Óscar Alende cuestionando la necesidad constante de créditos para que llame pudiera seguir funcionando. Con el abastecimiento raleado de acero aleado, la cadena de provisión de materias primas estaba afectada y ello influía en la capacidad de producción de la fábrica cordobesa. Parte 3. Llame no alcanza y es necesaria la sociedad de una fábrica extranjera. Estaba visto que llame nunca iba a ser suficiente como para abastecer por sí sola al mercado argentino. Al menos no como estaba planteada la producción en ese momento. Es por eso que se insistió nuevamente en tentar a empresas extranjeras y la que terminó aceptando fue Kaiser Motors. Como la Kaiser tenía cada vez más influencia en la Willis Overland, pronto comenzó a probar suerte para fabricar el Jeep en otros países como Países Bajos, Israel, e incluso desembarcó en Brasil a finales de los años 40. Para 1952 el Jeep Willis se fabricaba en el estado de San Pablo. Pero la Kaiser tenía serios problemas con su propia empresa en suelo norteamericano. No tenía capital suficiente para mantener el ritmo de actualizaciones de diseño e ingeniería que le requería competir con los modelos producidos por los tres grandes de Detroit. Endeudada, la Kaiser Motors estaba a punto de irse a la quiebra cuando decidió hacer el tiro del final y compró la Willis Overland en 1953. Los modelos de su propia marca no serían un éxito, pero el Jeep de la Willis se volvería el caballito de batalla que mantendría a flote la empresa ya que ejércitos de todo el mundo lo querían. Por otra parte, cuando Argentina le ofreció la posibilidad de hacer una sociedad mixta con capitales privados y el llame estatal, aceptó casi enseguida. A diferencia de otros fabricantes extranjeros, la Kaiser no iba a establecer una subsidiaria local, tal como ellos mismos hicieron en Europa, Asia y Brasil. El dueño de la empresa, Henry J. Kaiser, quería mudar totalmente la marca a otro país, saliéndose por completo del mercado norteamericano y la oferta argentina era su mejor opción. Kaiser conservaría la Willis en Estados Unidos, pero, para el proyecto argentino, tenía que traer el grueso de sus instalaciones entre matrices, maquinaria y técnicos especializados. Es por eso que todo esto derivó en la masiva importación de 9.000 toneladas de equipo para establecer lo que sería ICA, Industrias Kaiser Argentina. ICA quedaría conformado por un 32% de aporte de capital de Kaiser, un 20% aportado por YAME y el resto sería cubierto con un nuevo préstamo del banco industrial. O sea que un 68% de la empresa era directa o indirectamente estatal. Por otra parte se le concedieron facilidades para traer vehículos importados, cuyas ventas quedarían para ICA y servirían tanto para capitalizar la empresa como para ir abonando el préstamo solicitado, además de ir armando una red de concesionarios a nivel nacional. El mismo ingeniero Monserrat reconocía que el YAME estaba al límite y que la única manera de salir del cuello de botella era apelando a la sociedad con un fabricante automotriz experimentado. Como fabricante de autos lo del YAME era una experiencia transitoria. Era un impulso para crear industria e infraestructura, pero nunca podría hacerse cargo en su totalidad de las necesidades del mercado interno. Ahora la cadena autopartista que YAME había logrado construir trabajosamente estaba lista para operar con ICA. Incluso parte del personal experimentado del YAME pasó a ICA. Los norteamericanos se sorprendieron con la calidad de la mano de obra, ya que los argentinos eran técnicos expertos en el uso de numerosos tipos de máquinas debido a que en el YAME todos hacían de todo. Su nivel de capacitación superaba por lejos al de los operarios norteamericanos que vinieron con ICA. La sociedad de capital mixto de ICA tuvo éxito. Tenían el expertise y el tamaño requerido y, sobre todo, estaban dispuestos a correr los riesgos ya que tenían el respaldo del Estado ante cualquier eventualidad. Parte 4. Conclusiones. La experiencia de YAME fue vital para que la industria automotriz argentina lograra despegar. Los vehículos producidos y la red de autopartistas y distribuidores creada crearon la infraestructura necesaria para atraer a posibles inversores extranjeros. Su propósito era crear bases industriales, no ser la única fabricante de autos del país. Por otra parte, los propósitos del YAME eran demasiado ambiciosos al tener una línea de vehículos muy amplia. Con el golpe de Estado de 1955 el grueso de la línea de coches justicialistas desaparecería. Rurales y chatitas se venderían hasta agotar stock en 1957. El sedán justicialista sería rebautizado Institec Graciela y, con algunas mejoras de mecánica y motorización, llegaría hasta 1961, pero ninguno de estos autos se convirtió en un boom de ventas. Incluso habría un sucesor, el Graciela W, que era un Warburg 311 ensamblado en el país y procedente de Alemania Oriental. La ventaja práctica era que venía con un motor dos tiempos derivado del DKW como los justicialistas. Los motores de dos tiempos serían abandonados por la producción automotriz occidental a mediados de los años 60, debido a ser ruidosos y deficientes en cuanto a consumo de combustible. Pero se seguirían fabricando en los países del bloque soviético hasta finales de los años 80. Pero la desaparición de sedanes, rurales y furgones justicialistas no fue una pérdida irremediable. Al contrario, le dio más tiempo libre para que Yame se concentrara en el mejor producto que había construido, que era el robusto rastrojero diésel. Su chapa no se deformaba, su motor era más potente y eficiente, su durabilidad era legendaria y su precio era accesible. Era un vehículo de trabajo muy codiciado y era el estándar de su rubro hasta el desafortunado cierre de la fábrica en 1979. Debido a la presión de las automotrices extranjeras y el deseo del ministro de Economía, Martínez de Hoz, delibera al estado de cualquier tipo de emprendimiento que pudiera estar a cargo de capitales privados. Aun cuando el Yame fuera muy exitoso en lo suyo, habiendo aprendido mucho de la experiencia de los años 50. La industria automotriz argentina terminaría por despegar del todo a finales de los años 50 con el nuevo régimen de promoción industrial del gobierno de Frondizi. Para ese entonces la infraestructura industrial del país estaba asentada y los altos hornos de Somisa entraron en acción. Numerosas empresas extranjeras vinieron a radicar subsidiarias e incluso surgieron abundantes emprendimientos privados con proyectos propios. Pero el puntapié inicial de toda esa movida comenzó en los años 50 con el esfuerzo titánico de Yame para construir autos aunque sus instalaciones nunca habían sido diseñadas para eso.